Hola marcialaguitos míos, ¿cómo están? Yo estoy bien. Hoy venimos con un corte, creo que en mis ocurrencias siguió tres. Pues me he cortado el cabello, lo tenía largo hasta acá y pues me lo he cortado. Me queda hermoso. Iban a decir, ¿por qué estás pintada como gata? Lo siento, no hice tutorial para invitarme como gata. Solo hablo yolo. Mmm, yolo. Chuchu, yolo. Ah, pues no les he enseñado el cabello de atrás, estoy pelona. Sí, como lo ven, como lo escuchan. ¿Quién amaba mi cabello antes? Pues me lo corté. Ahí está. Vamos a voltear tantito. Ahí está. Mi cabello. ¿A qué te gusta? Pues, a mí me gusta. Y además me lo pinté de morado. Bueno, me lo pinté, me lo colore primero, y luego me puse matizante y me quedó morado, así. Y pues así es como me quedó el cabello. Así que pues, van a decir, ¿ya dirá que no te maltrata el cabello? Pues, ¡ah! Ya lo hice y pues no me maltrataba mucho el cabello. Enfoca. Ahí está. Ahí está. Pues no sé, yo lo siento lisito, como mi cabello, normal, natural. Y pues así, a mí sí me gusta el cabello. Y nada más les vengo a decir que mis ocurrencias y yo tres. Y espero que les haya gustado. Bla, 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 bla. Ojalá, quiero que este video llegue a 200 likes. Quiero que tiene más de suscriptores. Ya llevamos 71, eso es bastante. Luego me va a tocar hacer un video. Yo voy a subir un video. Yo sé que voy a hacer un video. Yo sé que les voy a dar un video. Yo sí, compa. Espero que les haya gustado el video anterior. Y así. Ay, pues esos son mis jubilantes. Tendrán muchos. Pues, les doy más, muchas lejitos niños. Bla. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!